Las mujeres son hermosas, todas son maravillosas y hoy le canto a una mujer Mi madrecita querida, la que me puso a valer Me dio amor, me dio cariño y es mi más precioso ser Ella fue quien me enseñó a dar mis primeros pasos, a caminar y a correr Por eso madre querida, siempre te voy a querer, no te cambiaré por nada y nunca te quiero perder De ti me siento orgulloso, para mí es lo más hermoso y sabes la comprender Cántale bueno y bonito y la voy a embellecer, porque madres como tú ni que las manden a hacer Nunca nos abandonó y la que nos enseñó que hay que ganar y perder A respetar los mayores y a ninguno hay que ofender Me enseñaste a ser correcto como uno tiene que ser A mi madre yo la añoro Mi orgullo, mi gran tesoro, la que nos miró crecer Se paraba a hacer el tinto por ahí al amanecer Por eso vieja querida, hoy te quiero agradecer Voy a trabajar muy duro, eso se los aseguro y poderla convencer Aunque uno nunca le paga, siempre le sale a deber Me acuerdo y me da nostalgia de aquellos tiempos de ayer Yo quisiera que los años paren y no le hagan daño Y nunca ven a caer A todos en esta vida nos toca que descender Algún día tarde o temprano allá nos vamos a ver Esa es la ley de la vida, yo a mi viejita querida hoy la quiero enaltecer Con esta canción bonita que acabo de componer Dedicada con cariño por su hermoso proceder Esa comida deliciosa La que hace esa señora hermosa me hicieron fortalecer Sus manitas prodigiosas ellas tienen su poder Para no fallarle nada y lograrnos convencer Ella sabe su secreto, le guardamos su respeto Yo sí quisiera volver A tener veinte años menos para el tiempo de volver Mi mamá es lo más hermoso que me ha podido suceder Bailadora y parrandera Es una mujer llanera que no volverá a nacer Completa pa' lo que sea y aunque empezó a envejecer Uno la mira igualita con más fuerza y más saber Ay, le dejo este homenaje que con cariño le traje al ser que me vio nacer Sus consejos y enseñanzas fue lo que pude aprender Gracias te digo a mi vieja, eres una gran mujer Yo no voy a ir a nacer Decirte del amor Es una mujer hay una mujer Yo no voy a abrir Me voy a la dagام haut Me voy a ir a volver Yo no voy a ir a warmer Yo no sé Yo no voy a vender